en la actualidad tenemos nueva versión de delphi la versión delphi 12 hemos cambiado ya el 11 y hemos pasado a este número nuevo y dentro de esta versión tenemos un conjunto de componentes que se llama esquía for delphi vale entonces bueno primero que vamos a ver durante durante esta sesión y bueno primero de todo que es eso de esquía y por último que es esquía for delfino entonces bueno y después terminaremos viendo demos que es lo más importante de esta sesión para que podáis sacar ideas conceptos y demás vale entonces para no pararme mucho de acuerdo lo que lo que quiero que tengáis presente que esquía en sí no pertenece ni en mercadero ni a microsoft ni a ni a apple ni ninguna de estas compañías sino que es una un conjunto de bibliotecas de google de acuerdo entonces google creó este conjunto de bibliotecas que al final son para realizar gráficos 2d para poder dibujar en pantalla que vamos a dibujar en pantalla pues lo que estamos acostumbrados de toda la vida no poner textos poner botones poner objetos geométricos poner imágenes que nos vayan a ayudar en nuestros desarrollos vale entonces como podéis observar realmente es el conjunto de apis para que nuestra aplicación pues pueda funcionar independiente de la plataforma que tengamos es decir depende independientemente del hardware o del software que nosotros estemos utilizando si habéis adentrado un poquito en la vcl de delfi esa maravillosa conjunto de apis también que trae delfi de toda la vida veréis que tiene llamadas internas al sistema operativo de windows no y por eso está tan ligado a este sistema operativo y es tan complejo pasarlo a otro entorno no y por eso pues apareció firemonkey no pero en la actualidad con con esquía haciendo uso de este maravilloso trabajo que han hecho la gente de google pues podemos pasar pues a otra forma de hacer dibujos en nuestra pantalla entonces como hemos comentado pantalla existen diferentes plataformas que son compatibles por esquía es decir windows diferentes versiones de acuerdo esto es sacado de la página web de esquía luego hay falta un poquito de actualización por ejemplo windows 11 tema de windows macos ubuntu android etcétera 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 no entonces como podéis observar a través de una misma api por detrás según el sistema pues va a trabajar con el formato interno no entonces como podéis pensar pues el sistema operativo que tiene por detrás para poder hacer uso de imágenes gráficos 2d etcétera no pues tengo por ejemplo las direct x tengo open gl de acuerdo entonces tengo diferentes herramientas que puedo utilizar o por ejemplo en macos pues puedo tener metal vale entonces partiendo de todas esas ideas que la está usando esquía pues vamos a poder hacer dibujos de dos dimensiones en nuestras aplicaciones no entonces como podéis observar tenemos pues un trabajo realizado por vinicius y por paulo y por paulo césar de traducir esta api de esquía a un formato de delfi luego gracias a esquía for delfi vamos a tener esta biblioteca para poder utilizar pues estas apis tan interesantes como podéis ver ahí abajo hemos puesto el chip hub de esquía luego cuando tengáis la esta sesión en el vídeo lo podéis parar o si no rápidamente y ya esquía for delfi y se encuentra muy fácilmente entonces podéis decirme bueno emilio realmente si tengo hay un chip hub que tiene de novedoso en delfi 12 no vale es algo que nos podemos preguntar todo el mundo y es que lo lo novedoso es que este pequeño set de componente que en su día salió dentro de google y de y de jihad perdón dentro google no de jihad vale que comenta comenzaron estas dos estos dos contribuidores y que como veis hay cuatro contribuidores en el jihad no hay nadie no hay nadie más que haya contribuido no y tiene bastante bastante fama con 614 stars con 614 estreñas que son bastante para un proyecto de software libre en delfi lo importante es que está integrado dentro de delfi que ha sido testeado por muchísimas personas dentro de la comunidad de delfi que ha probado este delfi 12 que se han creado un conjunto de demos alrededor de esquía para poder testearlo y además que todo el mundo que se ha instalado la versión 12 lo tiene puesto por defecto vale entonces lo más importante aquí es que sin tener que dedicar tiempo para ponerlo pues ya está incluido dentro del sistema y pasado pues todos los test de calidad que tiene embarcadero que no es poca cosa de acuerdo cosa que me han llamado la atención de esquía pues simplemente con estos test de benchmark que han realizado y es que diferentes dispositivos mejora muchísimo su velocidad de acuerdo entonces capaz de visualizar mejores números de frame por segundo para poder mostrar la información no entonces como veis respecto a fire monkey normalmente suele mejorar esquía en meta no tanto de acuerdo en metal suele estar bastante parejo porque bueno ahí tenemos un trabajo de que al pasar fire monkey por x code etcétera bueno pues está bastante bastante bien sobre todo lo vemos en temas de windows y android vale también hemos dejado ahí un poquito para que veáis que el renderizado de las imágenes suelen quedar mejor en esquía que en fire monkey como veis está un poquito borroso ese círculo mientras que esquía pues tiene ahí el círculo perfecto vale entonces bueno simplemente como pequeña anécdota que nos comentan dentro del propio github de esquía no vale entonces para poder habilitar esquía simplemente tenemos que poner unas variables dentro de nuestro sistema dentro del fichero dpr de nuestra aplicación vale entonces tenemos que poner global y us esquía a true para poder ser utilizado para también en la zona superior en el uses tenemos fmx punto esquía pero tened en cuenta que según lo que estéis utilizando de acuerdo va a ser esquía punto fmx o fmx punto esquía según si está utilizando delfi 12 o está usando esa versión en el botón anterior que teníamos de esquía no vale simplemente porque ha tenido un cambio en las nomenclaturas bien y otra forma podríamos tener de habilitarlo no como hemos comentado aquí botón derecho view souls o control v y sería aplicar de acuerdo la opción de que se muestre esquía de acuerdo entonces como veis pues en este lugar no tengo esa habilitación no vale botón derecho y se vuelve esquía vale y habilitó esquía bueno aquí no lo tengo lo tengo en otro lado para que este no es el proyecto perdona en open red en este es el proyecto perfecto parece el mismo pero no lo es vale tengo aquí formularios el fmx vale y aquí para activar o desactivar vale me ha adelantado en el otro bueno pues habilitamos habilitamos esquía o lo deshabilitamos de acuerdo bueno pues esto sería pues la opción para poder activar o desactivar esquía dentro de mi plataforma vale bueno si quiero tener como es renderizador metal para el tema de macos de ellos y demás pues simplemente le tengo que decir global y us metal también de acuerdo para que utilice ese motor de renderizado también existe un motor además de open gl direct y demás que se llama vulcan que está teniendo muchísimo muchísimo auge y que va bastante bien y entonces pues también tenemos ahí el global use vulcan para poder utilizar ese motor de renderizado no bueno pues vamos a ir a lo que realmente nos llama la atención no por un lado tenemos los demos de rat estudio vale si pulsamos en él y nos vamos a nuestro navegador vale pues tenemos por un lado el proyecto en sí de acuerdo esquía for del fin vale como veis aquí había puesto el tipo de los renders que vamos a poder utilizar esquía vulcan o esquía metal no el benchmark como lo he sacado de aquí como podéis observar vale y este sería un poco el proyecto en cuestión de acuerdo luego sería importante que le diéramos el tema del estar de acuerdo que tenga una estrella más para que el proyecto pues se vea que a la gente le está interesando y demás luego os animo a que le pulséis en el estar no y bueno también si yo quiero recibir actividades participaciones menciones etcétera bueno pues que también tener ahí la notificación no para poder seguir no o toda la actividad va de acuerdo entonces bueno simplemente que veáis que lo este tipo de proyecto pues tenemos que ir ayudándolos vale posteriormente dentro de rat estudio tenemos los demos vale para poder descargarlo no para poder ir utilizando lo emilio que viene también con delfi bueno muy bien pero en este caso si podéis ver en el último mes se han subido cositas hace dos semanas pues se han sincronizado proyectos de acuerdo entonces que veáis que bueno que están haciendo se están haciendo pequeños cambios que vienen que pueden venir después de esa subida no de acuerdo entonces simplemente que sepáis que aquí tenéis los demos de la versión de delfi 12 o si tenéis si no tenéis versión 12 bueno pues también lo podéis visualizar porque hay muchas cosas que si os funcionarán en delfi 11 no bueno pues por un lado tenemos ahí vemos después también tenemos una aplicación bastante curiosa de acuerdo el wow donde la idea de este proyecto es el efecto wow de acuerdo es crear una aplicación en el cual pues tú a través de una serie de imágenes de gif y demás bueno pues se van a ir visualizando diferentes objetos y van a estar moviéndose no bueno pues tenemos aquí el proyecto cuando lo hemos estado probando y demás para esta demo lo que hemos visto que hay que cambiar lo que he comentado fmx punto esquía esquía punto fmx de acuerdo normalmente viene con esquía punto fmx de acuerdo entonces tenemos aquí el proyecto tenemos aquí por ejemplo el dpr no y si veis aquí pone esquía punto fmx en embarcadero todo que firemonkey empieza por fmx no entonces le han cambiado el orden muy bien entonces bueno pues esto sería otro de los demos bueno pues aquí tenemos dos demos más vale de diferentes ediciones versiones y demás bueno pues como veis space computer que no es más que un pequeño digamos lo que han intentado meter aquí una pequeña consola del ordenador del futuro no entonces bueno pues simplemente que se muestra esto intenta mostrar un sonido pero no tengo tarjeta de sonido en el equipo donde lo estoy poniendo y bueno pues me da una excepción el reproductor pero que veáis un poquito de acuerdo que está hecho con esquía por delfi con delfi 11 y fue para el delfi con del 2021 no entonces bueno un pequeña una pequeña aplicación de acuerdo donde se está potenciando ahora mucho en la versión 12 al incluirlo no venga otra otra aplicación en este caso pues fue de de gym vale donde se intenta crear pues una pequeña aplicación similar a netflix vale entonces simplemente que veáis un poquito por encima vale que es una pequeña aplicación con una serie de imágenes de acuerdo y que bueno pues sería un poquito esa posibilidad no vale perfecto bueno pues vamos a ver cada una de ellas y voy a enseñar pues un poquito lo que me llama la atención no además bueno pues en este caso tenemos proyecto de delfi proyecto en fire monkey de acuerdo en este caso son es una aplicación de fire monkey de acuerdo y bueno pues para poder verlo venga me voy a ir a la plataforma y simplemente que veáis que dentro de rat estudio demos está obvio pascal dentro está multidevice sample y ahí está esquía for delfi de acuerdo para que lo vayáis revisando no por si lo queréis ver no bien os lo pongo de nuevo por aquí venga os lo pongo por aquí vale embarcadero de acuerdo oye pascal dentro de obviespal tenemos multidevice simple y dentro de multidevice simple tenemos esquía for delfi vale también una cosa muy muy curiosa es que también en la uvcl tenemos la opción de esquía for delfi vale no solamente para fire monkey sino que también vamos a poder hacer uso de esto en la uvcl vale y yo os comento cuando tenéis que poner imágenes en vuestra aplicación cuando tenéis que poner texto chulo como por ejemplo lo que se están escribiendo aquí en el chat de preguntas y respuestas como lo haces con delfi vale es decir le ponéis un label de acuerdo pero qué tipo de label no que tendría ese ese label en sí no tendría un emoticono se le puede poner un emoticono tenéis que poner a lo mejor una imagen por medio al principio al final para hacer el emoticono o emularlo de acuerdo como lo haría es no entonces simplemente vale vamos a ejecutar esta pequeña aplicación para para windows y veréis vale bueno está saliendo ahí el logo y veréis que yo tengo aquí el tema unico y fijarse cómo me está generando el texto de acuerdo para mí la verdad es impresionante de acuerdo que nuestra aplicación recién instalada sin ponerle nada extra me está permitiendo poder tener unicode vale y poder ponerle todos estos tipos de emoticonos en general de acuerdo entonces bueno pues simplemente si vamos al código vale lo veremos qué es lo que hace no también me ha parecido muy curioso en esta en esta demo la manera de realizar el tema de ir hacia atrás de acuerdo me parece muy curioso porque bueno pues la forma de programar que está realizada pues es bastante bastante interesante vale entonces bueno simplemente que veáis mi página principal vamos a ver me voy para acá me voy aquí el fr main de acuerdo que estaba por aquí y simplemente lo que hace es decirle oye mira muéstrame créame un formulario hijo y lo muestra de acuerdo que formulario fue el tfrm emails el tfrm filter el tfrm documents vale pues hay uno que es el unicode vale que es el que hemos estado viendo para el tema del único de no para el tema de los iconos no de acuerdo entonces control f12 único y teníamos aquí pues el único único de acuerdo entonces simplemente que veáis un poco cómo está trabajando que me lo muestra y me genera el botón hacia atrás y lo mete en una lista para saber en qué camino estoy yendo no luego si veis aquí tengo el formulario base y estoy heredando de él para que todos estén metido en su colección de esta manera podemos trabajar de manera muy sencilla a través de genéricos vale para poder mostrar y le he dejado todo a ese pequeño controlador que era el que estaba poniendo las diferentes ventanas no vale entonces como veis aquí tengo los diferentes unicodes vale que como podéis observar vale si veis pues estos son vale textos en utf 8 vale y lo tenemos guardado aquí si yo lo tuviera puesto de modo ansi o en cualquier otro modo pues esto no se podría funcionar de acuerdo lo voy a mantener aquí para no perderlo pero que veáis que simplemente en estas cadenas me lo va a permitir poner y mostrar vale venga pues seguimos adelante vamos a ver más cositas de este demo que tiene muchísimo 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 por ver no os lo recomiendo para que lo vayáis viendo bien este tipo de control vale esto de loti vale esto que estáis viendo aquí realmente pensar la potencia que puede tener esto en nuestro desarrollo parece un poco chorra no esto de que esté mostrándolo de esta manera pero es que realmente esto que está mostrando es este ficherito de aquí de acuerdo rocket punto j son vale y si vemos el código es un javas un jason perdón donde pues me va diciendo pues cómo se va a ir moviendo esto y demás es decir está todo aquí pintado de acuerdo y es bastante curioso tenemos que aprender a hacer esto etcétera etcétera bueno pues lo normal es que nos vayamos a alguna página de ilustración y demás que en este caso sería un loti de acuerdo y bueno pues esto sería la búsqueda y esto sería el loti vale bueno pues sería cuestión de pero un poquito a este de aquí vale sería ver un poquito pues cuál es que el que nos conviene o cuál es el que queremos poner de animación y demás de acuerdo entonces como podéis como podéis ver tenemos muchísimas muchísimas posibilidades no entonces aquí también por ejemplo tenemos estos de lotis no y tenemos más tipos de imágenes que podríamos descargar json para nuestras aplicaciones de acuerdo la el la forma de mejorar gráficamente nuestra aplicación pues se va a ver multiplicado pues muchísimo no vale en este caso es el esto de aquí no esta nave pero podría ser cualquier otra cosa que se nos ocurriera no vale entonces veáis que esto no es un gif que ha tenido que crear etcétera etcétera no sino que simplemente sería en este caso a través de aplicar un json no qué pasa que no solamente tiene por qué ser el json para esa esa imagen no parece para para esa nave espacial sino que un simple check que aquí está muy grande el check pero que podría ser más pequeño pues también nos podría no podría ser bien no por ejemplo pues archivos de carga de acuerdo el cargando y demás por ponerlo por delante de nuestra aplicación si veis en este caso no tiene puesto fondo luego sería de esta manera no por ejemplo pues los stickers los propios stickers de telegram de acuerdo por ejemplo un gif animado vale también lo podríamos disponer vale o por web de acuerdo entonces tenemos diferentes imágenes lo voy a poner más pequeño para que se vean bien porque si no se estaba distorsionando entonces como podéis ver vale tenemos tema de imágenes animada después también tenemos las líneas con múltiples estilos con los tamaños de derecha a izquierda número de líneas vale limitado a tres líneas de acuerdo el número máximo de líneas de derecha a izquierda vale de diferentes estilos vale dentro del mismo label pues también pues eventos sobre hacer clic en ellos también podemos hacerlo y controlarlos por ejemplo pues vale fallbacks bueno diferentes familias de texto como en css de acuerdo fuentes personalizadas o justificadas o justificadas de acuerdo texto aquí justificado a al espacio que tiene no de acuerdo vale como podéis ver vale pues la mejora que podemos conseguir dentro de nuestras aplicaciones de manera visual es bastante bastante interesante no incluso como podéis ver el tema de poner una una firma no o pintar gradientes vale como como podéis observar pues simplemente sería de acuerdo que lo fuera y viendo no de acuerdo una imagen con color le cambia de acuerdo editando elementos vale dentro de la misma imagen de acuerdo le podéis hacer cambios sobre sobre ellas es decir que podéis trabajar de acuerdo en estas imágenes y hacerle modificaciones y demás vale por ejemplo como estamos viendo el tema de estos conceptos bueno pues vamos a ver se pueden hacer muchísimas muchísimas posibilidades vale no voy a entrar en todos ellos de transformaciones ni nada sino que vamos a ver cosas que van a ser interesantes no una que me ha llamado mucho la atención vale y es el tema de los pdf de acuerdo entonces tú puedes crear un pdf donde le vas a dibujar un svg dentro de dentro de él no entonces si veis aquí me ha generado el pdf vale y me ha abierto pues el navegador que es el que tengo para poder visualizar el pdf no vale entonces ha puesto una imagen dentro del pdf y me lo ha puesto no de acuerdo incluso también me podría generar un xps vale un archivo xps para el tema de imprimir y demás vale bueno pues vamos a ver que se pueden hacer diferentes tipos de dibujos de dibujos con córner redondeados y demás no de acuerdo también se puede ir trabajando cada uno de ellos bueno esto no es interesante perfecto tema de codificación vale es muy muy interesante porque en muchas veces en nuestras aplicaciones necesitamos pues cambiar el tamaño de la imagen que no sea uno incorrecto uno incorrecto o bueno pues ir cambiándole la calidad de las diferentes imágenes no entonces bueno simplemente que veáis cómo se podría realizar incluso pintándolo dentro de un t-image vale siendo cargado el webp vale bueno pues como podéis observar vale pues simplemente que veáis cómo vale tenemos podemos tener animaciones en este caso estoy moviendo el ratón y se está moviendo el fondo vale animaciones dentro de lo que estamos haciendo vale y bueno pues simplemente veáis cómo se pueden hacer muchísimas cosas relacionadas con lo que hemos comentado dos dimensiones temas de imágenes de acuerdo y temas de textos vale entonces simplemente que veáis un poquito todo eso no vale fíjense que aquí se ha cogido la imagen y bueno pues lo estamos modificando de acuerdo y colocando como queremos vale de acuerdo rotaciones vale sobre la x sobre la y de acuerdo esto para que puede ser interesante bueno del mundo de no sé el mundo de medicina que tú tienes ahí esa boca de esa persona no y simplemente que lo quieres estar viendo en diferentes perspectivas la imagen que tú tienes almacenada no entonces el potencial que podemos llegar a tener es bastante interesante no de acuerdo para que veáis que se pueden ir moviendo transformando rotando simplemente estoy enseñando un poquito todo para que saquéis ideas de todo lo que se puede realizar no bien este era el que estaba buscando por todo el lado no venga brillo y contrastes cuántas veces hemos necesitado ponerle más brillo menos brillo a una imagen de acuerdo sobre todo si vamos a hacer una aplicación para para nuestro móvil de acuerdo y queremos poder 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 subir una foto y bueno pues vamos a mejorarle el brillo de acuerdo vamos a mejorarle el contraste de esa imagen vamos a hacerle pues algunos filtrados que nosotros tengamos ya predefinidos vale pues también podríamos realizarlo de acuerdo entonces simplemente que veáis todas todas las posibilidades de acuerdo que vamos a poder tener sobre nuestras imágenes de acuerdo saturaciones vale vintage vale vamos a ponerle un poquito de vintage el dibujito como vamos a ponerle el circulito vale borrar el drop shadow vale de acuerdo fiarse como le estamos poniendo vale esas esa sombra de acuerdo a nuestras aplicaciones o efectos de luces de acuerdo entonces vale para que veáis un poquito vale efecto de la luz de donde venga y demás vale bueno pues con esto vale ya estáis viendo esa aplicación en file monkey de acuerdo y que la tenemos disponible para revisar todo ese código cómo se hace lo de la imagen o cómo se hace eso de los filtrados bueno pues lo tenemos todo aquí creadito de acuerdo para poder realizarlo y poder estudiar todo ese código vale nos ponemos como ratoncito de biblioteca no y nos ponemos a revisar pues este diferente código para poder hacerlo no bueno vamos a ver otro de los ejemplos no el otro que tenía abierto vale y que no es más que esquía vale vale lo tenemos habilitado sería esquía para nuestra aplicación vcl de acuerdo entonces como podéis observar ahora sería vcl punto esquía vale muy chulo muy interesante y que lo mismo que hemos tenido multiplataforma con fire monkey ahora lo tenemos también para esquía para vcl de acuerdo entonces si veis nuestra aplicación en este caso he querido ponerlo que se maximice que coge la pantalla entera de acuerdo pero que veáis que nuestras aplicaciones vcl le podemos asignar también todas estas novedades y todas estas modernizaciones que vamos a que nos va a venir muy bien en nuestro desarrollo de acuerdo entonces que veáis que lo tenemos todo lo mismo de acuerdo que teníamos en la versión de fire monkey pero en este caso en vcl o sea muchas veces echamos de menos que cositas que están en un sitio no lo tengamos en el otro en el otro también porque digamos seamos sinceros vcl pues hay muchísimas muchísimas aplicaciones desarrolladas con ella vale y poder ponerle este tipo de herramientas de herramientas a nuestra aplicación que va a hacer que se mejore muchísimo vale entonces bueno pues para terminar pues voy a mostrar las otras tres aplicaciones y que todas ellas pues la tengo descargadas descargadas vale aquí con nuestro g-hub no entonces vamos a empezar pues a ver la de wow vale y vamos a arrancarla para simplemente que lo veáis vale vamos a aprovechar y aquí tendríamos la wow no vale realmente esto pues va a tener una imagen añadida a nuestra aplicación de acuerdo con una serie de etiquetas y demás que va a ir subiendo y habilitando animaciones vale vale no hay mucho más de acuerdo entonces simplemente vamos a ejecutarla para que la veáis hay de play no perdón y esto es una prueba que yo estaba haciendo pero no quiero esto vale bien para ponerlo en contexto yo lo que estaba haciendo era me tengo que esperar que haga el time out lo que estaba haciendo es desarrollar en este ordenador y que se ejecutará en otro vale entonces bueno simplemente lo que voy a hacer es que vale que ponerlo en 32 bits para que no me ejecuta en otro ordenador vale tendría que arrancar el p a server ponerle todas las cosas y demás no entonces simplemente que veáis un poquito vale como sería la aplicación vale simplemente veis que se está haciendo la animación y la verdad que podemos conseguir pues aplicaciones que estén bastante chulas y mirad que estamos a través de un escritorio remoto de acuerdo no es un no es directamente mi ordenador con mi gráfico y demás sino que quien haya trabajado con escritorio remoto sabe que muchas veces se pierde información entre medio que no se ve siempre exactamente igual ni siempre se ve con fluidez fijarse que fluido se ve la aplicación de acuerdo bueno pues esto sería ese esa pequeña aplicación de acuerdo donde pues tenemos por aquí vale vamos a ir moviendo cositas vale vamos a ir quitando vale de acuerdo que veáis que tenemos pues diferentes etiquetas vale y demás vale de acuerdo y una animación una animación perdona una animación que es realmente el gif que tiene por detrás no venga vamos a ver otro y bueno sobre todo en este caso el objetivo es ese efecto wow que es el que queremos decir cuando alguien ve nuestra aplicación no vale bueno otro formato que han hecho para mostrar gráficamente cosillas una encima de otra y demás bueno este es el problema del mci que hemos comentado de acuerdo de acuerdo vamos a ver otra vez el mci perdonad pero cada vez que intente hacer sonido pues va a dar lo del mci bueno pues como podéis ver vale la aplicación vale voy a intentar quitarlo del fondo bueno pues la aplicación le han quitado los bordes y demás sencillo igual que hemos hecho con la otra y simplemente que veáis un poquito como han querido pues jugar no con diferentes formas de dibujar en pantalla no de acuerdo no hace nada no tiene nada así muy interesante simplemente como vale como se han puesto diferentes textos uno encima de otro y demás vale de acuerdo sobre todo para ese efecto uno ese efecto de crear cositas en pantalla de acuerdo con en este caso con triángulos con formatos y demás de acuerdo para poder realizar no venga entonces vamos a ver la última de estos ejemplos vale sería este demo de aquí vale que sería esta pequeña aplicación netflix vale donde veréis que se le puede poner algún pequeño efectillo sobre lo que se está visualizando vale entonces lo voy a poner más para acá para que se vea que la aplicación vale y simplemente vale vamos subiendo y bajando con en este caso con el ratón vale vamos subiendo y bajando de acuerdo no tiene el formato izquierda derecha es una imagen que se está poniendo ahí de acuerdo pero que veáis que en esta zona superior se está viendo el fondo de lo que está subiendo y bajando que lo podríamos desactivar para que lo podríamos desactivar para que no se viera de esa manera vale sino que se viera con este fondo traslúcido no vale simplemente para que vierais lo que era el tema acrílico de acuerdo como es ese difuminado en el fondo acuerdo que se sigue viendo pero tiene ese efecto que tienen las aplicaciones de netflix como veis vale los iconos y demás es que es una auténtica auténtica maravilla lo que se puede conseguir sin tener que meter pues desarrollos extras o componentes de terceros porque ya no serían componentes de terceros vale ya sería un componente integrado dentro de nuestro entorno de desarrollo y que cada vez pues va a ir mejorando vale de la misma manera que cuando se incluyó fire monkey se ha ido mejorando pues lo mismo sería bueno pues con esto vale con esto tendríamos vistas las demos vale y bueno pues pasaríamos a dar un turno de preguntas y respuestas sobre lo que hemos estado viendo y sobre todo ver que es como os que os ha parecido que habéis lo que había utilizado esquía que lo habéis metido en vuestros componentes y lo habéis estado utilizando pues para hacer informes para hacer pantallas etcétera pues la verdad que tengo muy buen feedback de todo el mundo porque se ven aplicaciones las aplicaciones quedan chulísimas haciendo uso de estos pequeños componentes no quizás no lo hemos no lo he mostrado quizás debería demostrarlo y es que aquí tengo todo el conjunto de esquía vale para que lo podáis ver aquí sería la paleta de componente de acuerdo la imagen el paintbox el label la caja de pintar animada o la imagen animada de acuerdo y dentro de la web de esquía esquía vale que lo tengo por acá vale que lo tengo por acá vale que no se ve aquí os comentan pues los diferentes componentes que vamos a tener para dentro de delfi de acuerdo eso es que el paintbox el label y en la imagen animada de acuerdo hay una opción que no he puesto por aquí la voy a buscar y es que esquía en sí vale esquía punto reje vale pues un conjunto de es una biblioteca 2.10 que es utilizado también para chrome o es android flotter y cualquier otro producto vale luego igual que si vinicius ha creado para el file monkey y dentro de embarcadero y vinicius y demás lo han metido en vcl pues imaginar si empezamos a meterlo también en aplicaciones web con delfi al estilo ni vale entonces simplemente estoy dando una idea extra al potencial tan grande que puede tener esto para los desarrolladores de acuerdo y fijarse también incluso que tiene cosa para web assembly de acuerdo entonces el futuro que puede deparar aquí es grandioso vale simplemente quería terminar con esa apreciación y nada cualquier cosita pues estoy aquí de acuerdo jose emilio vale si hay alguna pregunta o algo pues esperamos un segundito por si llega alguna pregunta mientras tanto bueno pues muchas gracias muy interesante como siempre este recorrido por esta nueva librería herramienta que está disponible en delfi el sky for delfi y mientras tanto recordar el próximo miércoles realizamos el webinar sobre las novedades de radio estudio 12 con antonio zapater de acuerdo en la página web en dani soft podéis consultar lo relativo a la promoción de delfi con el 25% de descuento en las licencias y con todo lo que tiene que ver con el valor añadido el acceso al curso de modernización los seminarios web las revistas libros los libros gratuitos etcétera vale recordaros el tema de que no tengáis mucho cuidado con el tema de la piratería embarcadero es una empresa muy activa en este sentido y que bueno estamos haciendo promociones intentando facilitar lo más posible el acceso a las a las licencias de acuerdo y que la fecha del curso de modernización será el del 11 lo tenemos perdón del 18 al 22 de diciembre de acuerdo que sabéis que los usuarios que tengáis compras de licencias renovación de suscripciones durante el trimestre tenéis acceso gratuito a esta formación tenemos una pregunta por ahí emilio de carlos al público vale perfecto bien por aquí comenta de hola solamente para activar esquía for delfi hay una mejora en el rendicidad de las ventanas que tengamos actualmente tanto en fin monkey como vcl realmente la mejora es sobre sus propios componentes de acuerdo no va a cambiar del todo no por habilitar esquía for delfi va a haber una mejora del renderizado vale sino que la mejora es en ese renderizado de texto en ese renderizado de animaciones en toda esa biblioteca 2d que tenemos en cuestión de acuerdo de acuerdo entonces simplemente que veáis que esto de esquía vale simplemente es un set de componentes vale entonces simplemente que veáis que es el camba de donde va a renderizar de acuerdo dentro del motor vale entonces dice usando esquía for delfi es posible sobre escribir el motor de gráfico de fire monkey para que use esquía como camba por defecto vale entonces realmente lo que me va a permitir es realizar estas posibilidades de acuerdo de acuerdo si camba está utilizando un open gl o el que o dirige que el que sea de acuerdo por por detrás lo va a mejorar un poquito de acuerdo pero el potencial sobre todo está en sus componentes de acuerdo que es lo que tiene vale entonces bueno simplemente pues tenemos aquí pues muchísima documentación de acuerdo para poder verlo de acuerdo vale no no quiere decir que todas las aplicaciones pues vayan a ir pues mejor en ese en ese renderizado de acuerdo simplemente lo que queremos conseguir es tener un conjunto de un set de componentes que me vaya a me va a ayudar muchísimo en hacer aplicaciones atractivas visualmente vale vale de acuerdo y también le podemos cambiar el renderizado el camba de por detrás vale con lo que hemos comentado para metal o para el vulcan vale entonces todo ello pues va a darte mejor evidentemente no sé si queda claro carlos hemos visto que te puede cambiar el camba vale para mejorar lo que es el en qué motor utilizar en uno u otro pero el potencial está en sus componentes de acuerdo que le mete por detrás pues un visor especial y lo pinta por el camba correcto vale muy bien pues pues Emilio pues muchas gracias también nos agradecemos a todos la asistencia os esperamos el próximo miércoles en el webinar para las novedades de radio estudio 12 y pues nada pues nada cualquier consulta cualquier tema que tengáis con respecto a red estudio del FIT++ Builder estamos a a vuestra disposición muchas gracias y hasta el miércoles nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos y